Muchas gracias compañeros, así es, me acompaña el padre de Wilson Berrios y es que hay muy buenas noticias debido a que el avance de este joven que pues le ha explotado un explosivo en la cara y sabemos toda esta historia que viene desde Choluteca lamentando este suceso, sin embargo como hemos mencionado hay grandes avances, ¿es así Don Wilson? Así es Nirvana, gracias, sí, estamos muy contentos nos ha caído una noticia de Navidad que aunque no tengamos chimenea en Fundaniquén pues Santa ha venido y nos ha traído uno de los mejores regalos que hemos podido recibir que es esa mejoría de mi hijo ya hoy le han retirado el oxígeno, está respirando por sí solo está muy bien, tiene un nivel de oxígeno en su sangre bastante bueno entonces muy aceptable, casi llegando al 100 entonces estamos contentos con eso aparte, se nos ha dicho, hoy lo ha evaluado el neurocirujano, el doctor Osli Vázquez y nosotros estamos contentos porque lo ha visto excelente, lo ha visto de la mejor forma él evolucionando, estaba muy contento y nos ha dicho que incluso puede ya dar sus primeros pasos y Wilson solo escuchó eso y me dijo, papá pues vamos a empezar a caminar y se bajó, se sentó en su cama, en su camilla estuvo un rato sentado, luego comenzó a caminar apoyado por un andador porque no queremos que vaya a haber algún percance, que vaya a marearse y vaya a caer y esto pues nos toque volver a comenzar por lo pronto, de verdad es un regalo muy bello de Navidad que quiero compartirlo con todos los televidentes de HSH muy contentos con la evolución de mi hijo Rebe Pérez bueno, entonces él ya prácticamente puede respirar por sí mismo ya está dando sus primeros pasos y de igual forma me comentaba que también ya puede comer normal sí, estamos viendo bueno, está alimentándose aún por la sonda pero sí se está buscando decía el doctor Osli que ya él comience a comer normalmente y esto a él le está emocionando pero no queremos correr queremos que él vaya despacio queremos que por buscar una mejoría inmediata pues vayamos a retroceder en su proceso de recuperación entonces mejor lo vamos a llevar suave y haciéndole caso a los médicos sobre lo del traslado que se mencionaba en algún momento ¿lo han reconsiderado ustedes en algún punto? siempre ha estado presente lo que pasaba es que mi hijo tenía un pequeño problema había un hueso quebrado tenían que removerlo habían algunas especies de coágulos de sangre que había que sacarlos también porque esto iba a ser perjudicial en el futuro entonces eso fue lo que hizo el doctor Osli Vázquez que quiero agradecerle enormemente lo hizo a don Oren no cobró ni un tan solo centavo comenzando sus vacaciones él vino a trabajar con mi hijo en el hospital María y nosotros pues estamos muy contentos por eso hoy muy temprano siete de la mañana estaba acá en Fundaniquén veinticinco de diciembre que debería estar con su familia pero él estaba acá entonces muy contentos eso es gracias a las oraciones de todo Honduras que han estado siguiendo muy de cerca la evolución de mi hijo nosotros Mirvana contentísimos así es y vamos a seguir de cerca también este caso que ha impactado a un país entero sobre el caso de Wilson Berríos y esperamos que se mejore lo antes posible con este informe en cámaras de mi compañero Alan Velásquez les informó Nirvana Velásquez Gracias 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 Gracias.